Y que ahora con optimismo veo que hay el compromiso y la voluntad de sacar adelante un proyecto de integridad en el cual estamos pidiendo no sólo a los funcionarios que cumplan con su trabajo, sino también a los ciudadanos, porque como dice el mensaje, seamos derechos, la corrupción es de dos. Muchas gracias Rafael de nueva cuenta amigo por este compromiso que tomaste y que tomó la Secretaría y les deseo que sea un ejemplo, un éxito tremendo esto y que dentro de un año cuando las encuestas que estamos realizando cada tres meses se vuelvan a hacer, la Secretaría de Movilidad vaya en último lugar de la percepción de la corrupción. Es más, si está en cero, mejor. Y muchas gracias, bienvenidos. Como siguiente punto del orden del día, tenemos la presentación del proyecto Movilízate, Seamos los Derechos, a cargo del arquitecto Rafael Martínez Dómez. Gracias, muy buenas tardes. Veraderamente agradezco la presencia de cada uno de ustedes. Hemos venido realizando este trabajo durante varios meses para llegar a esto, han sido arduas reuniones con cada uno de los titulares del consejo y sobre todo va a ser una dinámica diferente. Vamos a hacer una presentación de ahorita lo que ya tenemos proyectado para este programa de Movilízate, Seamos Derechos. Es una presentación sencilla donde básicamente vamos a empezar por la capacitación de todo nuestro personal. Esa es la piedra angular, pero también va a ser dinámica. No nomás lo que tenemos aquí plasmado es lo que vamos a hacer, sino vamos a ir trabajando de manera coordinada con cada una de las instancias para ir abriendo un poquito más el espectro. Quiero comentarles que desde que llegué a la secretaría me interesó mucho la dinámica y sobre todo las encuestas y vi una encuesta del INEGI del 2017 donde la percepción de la corrupción, no nomás en la secretaría, sino en todos los ámbitos, ocupaba el segundo lugar después de la inseguridad. Entonces, es muy importante ese tema de la corrupción social. La corrupción es el segundo problema que más preocupa a la población, solo detrás de la inseguridad y la delincuencia. Ese es un tema que los ciudadanos nos dieron. Y aquí tenemos algunos datos estadísticos también proporcionados por el sistema de anticorrupción estatal, donde a cada uno de los mexicanos nos cuesta una cantidad considerable este tipo de situaciones. A raíz de todo esto y las diferentes instancias y prácticas con ellos, hicimos una estrategia en donde van básicamente tres puntos. El primero, el más importante es las actividades que vamos a realizar con cada uno de los integrantes del sistema estatal de anticorrupción. El segundo es un diseño de imagen de campaña, donde ya ustedes vieron en la parte de afuera de la secretaría y vamos a pasar a hacer un recorrido al finalizar aquí el tema, para que vean también la imagen nueva que queremos proyectar como secretaría. Y el tercero, pues las campañas en redes sociales, que es parte importante de la actual de la vida. ¿Cómo está confirmado este comité? Por si no lo sabían, pues está confirmado por los señores que están presentes en esta mesa, ¿verdad? El cual les agradezco infinitamente que hayan estado con nosotros. Y aquí voy a pasar ya a cada una de las dependencias lo que vamos a ir haciendo de manera puntual, ¿verdad? En el caso del Poder Judicial del Estado, vamos a firmar un convenio para validación de jurisdicciones voluntarias, donde le damos certeza a los ciudadanos que son propietarios del vehículo y darle una agilidad, ¿verdad? Una agilidad a ese proceso que se lleva ahorita, pues de nuevo al cómodo de trabajo, que lleva un proceso un poco más lento. Entonces, la idea es aquí agilizar y entrarle a la mejora regulatoria, ¿verdad? Queremos, queremos este proyecto de anticorrupción, viene casado con la mejora regulatoria y sobre todo darles a los ciudadanos unos trámites un poco más ágiles. Otro ejemplo puede ser el caso aquí del Consejo, donde el Consejo nos va a dar seguimiento y evaluación del programa de manera conjunta con la OSAFIC. Queremos, queremos que le demos seguimiento y que nos digan que estamos bien y que estamos mal. Otra importante participación aquí del equipo de Decales Maldonada es el sistema de quejas del transporte público, donde les vamos a dar acceso directo para que vean las quejas del sistema de transporte público y cómo las resolvemos y algún otro tipo de más. Otro ejemplo, en el caso aquí del Tribunal de Justicia Administrativa, pues nos van a capacitar, ¿verdad? Nos van a capacitar y vamos a firmar un convenio macro donde vamos a especificar otro tipo de actividades. En el caso de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, insisto, aquí Paco nos va a dar capacitación específica a cada uno de los funcionarios qué tipo de actos de corrupción y cómo se castiga y sobre todo, ¿verdad?, inhibir este tipo de actividades. En casi todos vamos a tener enlaces directos para cualquier denuncia o algo a través de la página de la Secretaría de Movilidad. En el caso de la Contraloría, pues son sistemáticas las auditorías a los trámites de edad, próximamente vamos a tener alguno y vamos a capacitar a todo el personal en ética y control. Estamos hablando de compañeros sindicalizados, de honorarios, a todo el personal, el 100%, es el compromiso con la Contraloría. En la SAFIC, pues, aparte de que nos van a dar seguimiento en nuestros programas, vamos a hacer estas actividades también de capacitación y alguna difusión también con aquí y con la licenciada de Indira. En el caso de mi foco, pues, ya cumplimos la primera actividad, que es la transparencia, certificamos nuestra página al 100% en nuestra página web y algo muy importante son los avisos de privacidad. Que toda la gente que llegue, que ve su IFE, que ve sus datos personales, estén debidamente resguardados y esta es una campaña permanente en las tres direcciones regionales que vamos a realizar junto con el Infocor. Quiero comentarles que vamos a hacer para mejor, pues, la gente muchas veces no se entera. Vamos a tener un tablero permanente, tanto en nuestra página como en las redes sociales, como en las instalaciones de la FEMAR, donde vamos a ir informando los avances de todas las actividades que se van dando, los cuales van a ser validados tanto por aquí en Indira como por don Carlos. Quiero comentarles que este es un esfuerzo de manera conjunta que hemos realizado durante meses, ¿verdad?, para poder generar esto. Y esta es parte, la segunda parte sería la campaña, que ya ustedes ya se dieron cuenta en la parte posterior, todo lo que estamos haciendo. Esto va colocado en las ventanillas, ustedes lo van a ver, para que lleguen las personas a la ventanilla y de una manera muy gráfica, ¿verdad?, estemos diciendo que la corrupción no va a ser únicamente a la Secretaría, sino a dos. En redes sociales, pues, también vamos a utilizar todas las redes sociales y lo que queremos en la Secretaría es darle un golpe a la corrupción. Muchísimas gracias y los invitamos ahorita a hacer un recorrido por las instalaciones. Agradecemos su presencia y los invitamos, como le dijo el...